... Muchísimas gracias ¿Están escuchando bien? ¿Están pasando bien? Sí, bueno, entonces fuerte aplauso para nosotros Que se nos ha querido estar aquí Muchas gracias A todos los profesionales Así que les voy a agradecer a nosotros Es muy difícil hacer sonido a guitarras Creosas, así amplificadas De aire No están enchufadas en las guitarras Es difícil, es complicado Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!